En la tranquila campiña inglesa de 1935, la familia Thalys de Gran Fortuna reside en una imponente mansión. La joven Briony Thalys, de 13 años, acaba de terminar una obra de teatro que escribió emocionada para la llegada de su hermano León. Llena de entusiasmo, busca a su madre para mostrarle su creación y en el camino se topa con Robbie Turner, el hijo del ama de llaves. Le propone a Robbie ver su obra y aunque él prefiere leerla primero, finalmente dice que lo pensará. La madre de Briony elogia la obra asegurándole que a León le fascinará. Posteriormente, afuera, Briony comparte sus nervios con su hermana mayor Cecilia, quien le asegura que su obra será un éxito. Briony observa a Robbie trabajando en la distancia y le pregunta a Cecilia por qué ella no le habla tanto. Cecilia le explica que simplemente se mueven en círculos diferentes. Más adelante, en un intento de ensayar su obra, Briony convence a sus primos Lola, de 15 años, y los gemelos Pierrot y Jackson para que participen en ella. Sin embargo, los niños aprovechan la primera oportunidad para escaparse. Desilusionada, Briony se retira a una ventana donde observa una escena intrigante entre Robbie y Cecilia en la fuente del jardín. Cecilia, por razones desconocidas, se quita su atuendo exterior y entra en la fuente exponiéndose a Robbie. Luego, Cecilia, notoriamente enfadada, se aleja de Robbie. Acto seguido, vemos otra perspectiva de la situación. Cecilia prepara un jarrón con flores. Al ver a Robbie afuera, se arregla en el espejo y sale con el jarrón. Le comenta que las flores son para Paul Marshall, un invitado adinerado que llegará con su hermano León. Luego, mostrando un aire de tristeza, menciona que escuchó que Robbie se irá de la casa para convertirse en médico. En la fuente, Robbie rompe sin querer el jarrón de Cecilia y se ríe por el accidente, pero Cecilia se enfada. Sin dudarlo, se quita su capa y entra en el agua para recuperar los pedazos. Robbie la mira sorprendido, pero cuando ella sale, visiblemente molesta, se aleja rápidamente mientras Briony observa desde su ventana. Al día siguiente, Cecilia ve a lo lejos como su hermano León y Paul Marshall llegan en un auto elegante. Ella opta por quedarse adentro para no animar a Paul. Dentro de la mansión, Cecilia finalmente desciende para saludar a su hermano y conocer a Paul. En el encuentro, intercambian cumplidos sobre lo mucho que han oído el uno del otro. Más tarde, los tres se relajan junto a la piscina. Mientras Cecilia toma el sol, León y Paul charlan. León menciona que ha invitado a Robbie a cenar esa noche, lo que claramente molesta a Cecilia. León le cuenta a Paul que Robbie es hijo del ama de llaves y su padre los abandonó hace 20 años. Acudió a la escuela por una beca y asista a la universidad gracias al apoyo financiero del padre de León. Y casualmente asiste a la misma universidad que Cecilia. Cecilia sugiere que preferiría que Robbie no asistiera a la cena. León pregunta si ha pasado algo entre ellos, pero ella, evitando responder, se lanza a la piscina. Paralelamente, uno de los gemelos comenta que no pueden volver a su casa debido al divorcio de sus padres. Lola, alterada, les pide que no vuelvan a hablar de eso. Justo entonces, Paul entra a la habitación y saluda a los niños. Lola, ansiosa, le pregunta si ha escuchado algo de sus padres. Paul responde que ha leído algunos rumores en la prensa, pero considera que son solo habladurías. Lola, preocupada por sus hermanos, le ruega a Paul que no mencione nada delante de ellos. Paul entonces asegura a los gemelos que sus padres son personas maravillosas que siempre piensan en ellos. Luego elogia los pantalones de Lola, quien a su vez le hace un cumplido sobre sus zapatos. Paul les cuenta sobre su fábrica de chocolates y menciona una nueva barra de chocolate diseñada para el ejército dada la guerra inminente. Le ofrece una a Lola con un comentario ambiguo, instándola a probarla. En otro lado del bosque, Brioni está ensayando su obra, mientras que Robby, en su casa, intenta redactar una carta para Cecilia expresando sus sentimientos. Pero descarta cada intento. Luego intenta escribir una carta erótica y la dobla entre risas. Finalmente logra escribir una más formal que parece hacerle justicia a su sentir por Cecilia. Antes de ir a cenar con la familia Talis, Robby comparte un momento tierno con su madre, quien la asegura que es muy diferente a su padre. Acto seguido, Robby se arregla elegantemente y sale rumbo a la mansión llevando consigo la carta para Cecilia. En el camino se encuentra con Brioni y le pide que entregue su carta a Cecilia. Sin embargo, tras la partida apresurada de Brioni, Robby se da cuenta, horrorizado, de que le entregó la carta erótica por error. Mientras tanto, Brioni, ya habiendo leído la carta, se la entrega a Cecilia y luego abraza a su hermano León. Cecilia sospecha que Brioni leyó la carta al notar que no está en un sobre. Después, Lola se acerca a Brioni para quejarse de sus hermanos. Le muestra unas heridas en su brazo, insinuando que fueron causadas por ellos, y expresa su tristeza porque los gemelos quieren regresar a casa. Para consolarla, Brioni comparte con Lola el contenido de la carta de Robby, describiéndolo como un maníaco sexual y pidiéndole que guarde el secreto. Esa misma noche, Brioni encuentra a Robby y Cecilia en una situación comprometedora en la biblioteca. Los ve juntos, con Robby sosteniendo a Cecilia contra la pared mientras se besan apasionadamente, y Brioni, confundida, interpreta erróneamente la escena como un ataque. Enseguida se muestra otra perspectiva de los hechos. Robby llega a la mansión para la cena y es recibido por Cecilia, quien le informa que Brioni leyó su carta. Robby se disculpa, explicando que envió la carta equivocada. Siguiendola a la biblioteca, Cecilia confiesa sus sentimientos y Robby, superado por la emoción, la besa. En ese íntimo momento, ambos declaran su amor mutuo justo cuando Brioni interrumpe y la pareja sorprendida sale de la habitación sin decir nada. En la cena, un silencio incómodo se cierne sobre la mesa. La señora Talis reprende a Lola por llevar Carmín, considerándola demasiado joven para ello. Después, cuando la señora Talis pregunta por los gemelos, Robby intenta responder que no están muy contentos, pero Brioni lo interrumpe bruscamente, acusando a los gemelos de lastimar a Lola. Paul intercede rápidamente, confirmando la versión y añadiendo que incluso él tuvo que intervenir, recibiendo arañazos en el proceso. Cuando la señora Talis pregunta directamente a Lola sobre el incidente, Lola se queda muda, y antes de que pueda decir algo, Paul asegura que los gemelos son los culpables. La señora Talis entonces le pide a Brioni que busque a los gemelos, aunque rehace a Brioni y finalmente accede, mientras Robby y Cecilia se sostienen las manos bajo la mesa. Al entrar en la habitación de los gemelos, Brioni descubre una carta de ellos declarando que han escapado, culpando a Lola por ser mala con ellos y expresando su deseo de volver a casa. Alarmada, Brioni baja corriendo para alertar a la familia y todos se organizan rápidamente para buscar a los gemelos desaparecidos. Afuera, Brioni actúa por su cuenta cuando de pronto se topa con una escena perturbadora, un hombre asaltando a Lola. Baja su linterna por el susto, pero cuando vuelva a iluminar, el hombre desaparece en la oscuridad. Acercándose a Lola, Brioni descubre que ella no puede identificar al agresor. Sin embargo, Brioni, recordando lo que malinterpretó como un ataque de Robby hacia Cecilia, acusa a Robby de ser el culpable. A pesar de las dudas de Lola, Brioni insiste y promete hablar. Al volver a la mansión, Brioni no tarda en contarle a la familia su versión de los hechos. La policía llega y comienza a interrogar a algunos, aunque Robby todavía no regresa. Firme en su acusación, Brioni dice al oficial que vio a Robby claramente. Cecilia, sin embargo, advierte al oficial sobre la imaginación de Brioni. Danny Hartman, otro sirviente, también es interrogado y proporciona una cortada indicando que se había ido a su casa al inicio de la búsqueda. Brioni, buscando más pruebas, encuentra la carta que Robby le escribió a Cecilia y se la muestra a su madre, quien la felicita por haber hecho lo que debía. Más tarde, Robby regresa con los gemelos, pero la acusación de Brioni pesa ya demasiado. A través de un vitral de la Virgen María, Brioni observa cómo la policía se lleva a Robby. Cecilia y la madre de él protestan. La madre golpea el capó del coche, gritando mentirosos. Y mientras Brioni contempla la escena, una lágrima se forma en sus ojos. ¿Por qué Brioni acusa a Robby? Entendamos algo. Brioni ha sido creada en un ambiente burgués, con jerarquías sociales rígidas y raramente cuestionadas, por lo que probablemente ha desarrollado una perspectiva del mundo que asocia a las clases bajas con la inmoralidad y el peligro. Esta visión se refleja claramente en su interpretación de la relación entre Cecilia y Robby, que recordemos que este es un sirviente hijo del ama de llaves. Hagamos un recuento. Al darse cuenta de que Cecilia ya no habla con Robby y escuchar la explicación de que pertenecen a círculos sociales diferentes, Brioni comienza a formar una imagen negativa de Robby asociando su posición social más baja con una tendencia hacia conductas reprobables. Esta suposición la lleva a creer erróneamente que Robby acusa o presiona a Cecilia interpretando todas sus interacciones bajo este sesgo. En su contexto social, la idea de una relación consensuada entre Cecilia y Robby es inimaginable, lo que la conduce a malinterpretar el incidente de la fuente, la carta y la escena de la biblioteca, reforzando su percepción errónea de Robby como una figura perversa y peligrosa. Entonces, cuando Lola es atacada, Brioni, influenciada por sus prejuicios de clase y la falsa narrativa que construyó, rápidamente acusa a Robby, ignorando cualquier otra posibilidad. No obstante, es importante reconocer que estos prejuicios no son exclusivos de Brioni. Con excepción de Cecilia y la madre de Robby, todos los demás asumen inmediatamente la culpabilidad de Robby. Una reacción que refleja las actitudes sociales dominantes de la época, que también se ven en la nuestra. El único hombre al que interrogaron fue a Danny Hartman, que también era un sirviente. ¿Por qué no interrogaron a Paul o a León? La razón es simple, era inconcebible para ellos que cualquiera de estos dos pudiera cometer tal acto. Cuatro años después encontramos a Robby con algunos de sus hombres, Tom y Frank, peleando la Segunda Guerra Mundial. Robby explica que fue liberado de la cárcel con la condición de alistarse en el ejército. Seis meses antes de este momento, Robby y Cecilia se reencuentran en un restaurante. Ella está vestida de enfermera, mientras que él de soldado, recién liberado de prisión para servir en el ejército. Se miran con una mezcla de amor y dolor. Cecilia intenta tomar sus manos, pero él se retrae. Robby pregunta a Cecilia dónde vive y ella menciona que vive en un modesto departamento en Valham y confiesa que ha perdido todo contacto con su familia. Ya no quiere saber nada de ellos. Ante esto, Robby responde que Cecilia no le debe nada a él. Robby, conmovido, dice que lo único que los ha mantenido unidos es la pasión de un momento vivido en una biblioteca hace tres años y medio. Cecilia, desesperada, le ruega que vuelva con ella, compartiendo un momento íntimo y lleno de sentimientos. Al salir, Cecilia le cuenta a Robby sobre una pequeña casa de playa con ventanas azules, propiedad de una amiga suya a la que desea ir con él tras su regreso de la guerra. Luego le entrega una foto para que no la olvide y ambos se besan apasionadamente. Cuando ella se aleja en el autobús, Robby corre tras él intentando aferrarse a ese último momento juntos. De regreso al presente, Robby contempla la misma foto sumido en sus pensamientos y amor por Cecilia. Más adelante, Cecilia manda una carta a Robby donde le cuenta que Brioni, su hermana, ha decidido no ir a Cambridge y en su lugar realiza prácticas de enfermería, posiblemente como acto de penitencia. Brioni quiere reconciliarse con Cecilia comprendiendo finalmente el alcance de sus acciones pasadas. Robby, en medio de la guerra, lee la carta de Cecilia. La frustración lo abruma a él y a sus hombres vagando sin rumbo y su angustia se intensifica cuando se topan con un grupo de niñas inocentes asesinadas por los alemanes. Robby derrama lágrimas de dolor y desesperación. En otro recuerdo, Brioni y Robby están juntos cerca de un río. Brioni pregunta a Robby si la salvaría si cayera el río. Y cuando Robby responde que sí, Brioni sin pensarlo se lanza al agua forzando a Robby a rescatarla. A pesar de la emoción de Brioni por ser salvada por él, Robby se enfada por su imprudencia y le reprocha el riesgo innecesario. En el presente, Tommy expresa su frustración con los franceses mientras se dirigen al centro de vacación de Dunkerque, habiéndose separado de su unidad. Durante la noche, Robby, sumergido en sus pensamientos, imagina una conversación con Cecilia. Rememora su amor y la promesa de reencontrarse, casarse y amarse eternamente. Al llegar a las dunas de Bray, en Dunkerque, Robby y sus hombres se encuentran con un panorama desolador. Miles de soldados aguardan su turno para la evacuación. Robby intenta convencer a su superior de la necesidad de regresar a casa, pero le explican que debe esperar como todos. Mientras atraviesan la multitud, observan diferentes grupos de soldados, algunos ya sin esperanza. Buscan refugio en un pub, pero en su interior solo hayan a soldados cantando, intentando olvidar sus penurias por un momento. En el sótano del pub, Robby se topa con una película de amor que le recuerda a Cecilia, agudizando su añoranza. Mientras caminan de noche, Robby, afectado por el cansancio, el hambre, la sed y el trauma de la guerra, cree ver a su madre en un momento de delirio. En su estado alterado, imagina que ella le lava los pies y él le dice que debe regresar con Cecilia, quien lo espera. Atrapado en su alucinación, Robby se aleja sin botas, diciéndole a Tommy que se dirige a una casa de madera con ventanas azules. Tommy lo acompaña, ayudándolo a llegar a un sótano. Allí, Robby se derrumba y Tommy lo acuesta, ofreciéndole un trozo del chocolate que Paul Marshall había mencionado años atrás. Mientras Robby duerme, revive en su mente los recuerdos con Cecilia. Pronto Tommy lo despierta porque ha estado haciendo mucho ruido y para tranquilizarlo le informa que los barcos llegarán para evacuarlos a las 7 de la mañana. Con esta noticia, Robby vuelve a dormir. Tres semanas antes, en un hospital de guerra, algunas enfermeras son enviadas a cumplir su deber y Briony Tallis es una de ellas. Una noche, mientras sus compañeras duermen, Briony se queda despierta escribiendo una novela que titula Dos siluetas junto a una fuente. De repente, su amiga Fiona interrumpe su concentración y cuando pregunta sobre qué va la historia, Briony platica que es sobre una niña algo tonta que malinterpreta una escena vista desde su ventana pero que cree haberla entendido. Al día siguiente, Briony envía una carta a su hermana Cecilia. Es esa misma carta en la que detalla sus prácticas de enfermería, confiesa su culpa por lo que hizo y expresa sus deseos de recontrarse con Cecilia. Más tarde, en una charla casual, Fiona pregunta a Briony si alguna vez se ha enamorado y Briony recuerda que una vez se encaprichó por un chico que la rescató de un río, refiriéndose a Robby. De repente, una oleada de soldados heridos llega al hospital llevando a Briony y sus colegas a una frenética actividad. Entre el caos, Briony se encuentra esperando quizás ver a Robby entre los heridos. Esa noche, Briony es asignada por la jefa de enfermeras para brindar compañía a un soldado llamado Luke. Sorprendentemente, Luke conoce a la familia Tales. Al ajustarle el vendaje en la cabeza, Briony descubre con horror que Luke está gravemente herido, aunque él no parece ser consciente de ello. Con miedo y confusión, Luke le pide a Briony que se quede a su lado, pero tristemente fallece frente a ella. Mientras tanto, en un cine local se proyectan las noticias de la guerra. Entre ellas, anuncian el compromiso de Paul Marshall, magnate de los dulces y amigo del ejército británico, con Lola. Briony asista a su boda y mientras observa a Lola recién casada, un escalofrío de culpa la recorre al recordar la verdad de aquella fatídica noche. No fue Robby quien cometió el asalto, sino Paul Marshall. Briony desvía la mirada, incapaz de hacer contacto con Lola. Paul Marshall, el verdadero culpable, pasó desapercibido debido a su riqueza y estatus, poniéndolo fuera de sospecha. ¿Cómo habría reaccionado la señora Talis si la carta erótica dirigida a su hijo hubiera provenido de Paul? Si Robby hubiera tenido un estatus social similar al de Paul o al de la familia Talis, posiblemente ni Briony ni los demás habrían concebido una opinión tan negativa de él. Es interesante notar que la sospecha sobre Paul solo emerge cuando Briony asista a su boda y la verdad se hace obvia. Pero hasta ese momento, ni Briony ni los demás habían considerado a Paul como un posible sospechoso, pues ¿cómo iba a ser que el magnate de los dulces pudiera ser el culpable de un acto tan atroz? Después de la ceremonia, Briony se dirige a la casa de su hermana Cecilia. Al llegar, llama a Cecilia por su apodo cariñoso, pero Cecilia le pide que no lo use. Briony, nerviosa, intenta explicar su deseo de corregir su declaración, pero Cecilia le corta diciéndole que ya no es un testigo creíble y que no pueden reabrir el caso. La tensión aumenta cuando Robby entra en la habitación. Al verlo, Briony se gira, incapaz de sostener su mirada. Robby, claramente afectado, confronta a Briony con una mezcla de ira y dolor. Le reclama que no hizo nada para evitar que lo encerraran. Enfadado, le dice, tú y toda tu familia dieron por hecho que, a pesar de mi educación, seguías siendo un sirviente del que no podían fiarse. Y gracias a ti aprovecharon para hundirme en la miseria. Robby está a punto de perder el control, pero Cecilia interviene para calmarlo. Luego, más tranquilo, Robby exige a Briony que corrija su testimonio ante sus padres, que busque la ayuda de un abogado para limpiar su nombre y que escriba una carta detallada explicando sus acciones. Briony entonces revela finalmente que fue Paul Marshall quien asaltó a Lola y que ahora se han casado. Cecilia señala que, como esposa, Lola no testificará contra él. Briony, abrumada por el remordimiento, se disculpa por el inmenso dolor causado y se retira. Al salir, se ve desde la ventana de la casa de Cecilia a Cecilia y a Robby compartiendo un momento de pasión. Años más tarde, una Briony anciana enfrentando los estragos de la demencia vascular es entrevistada por su última novela, Expiación. En medio de la entrevista, pide un breve receso para tomar su medicación. Al regresar, anuncia que esta será su última obra ya que está muriendo por su enfermedad. Sin embargo, añade con cierta ironía que, de alguna manera, esta obra también es su primera novela. Cuenta que durante sus días en el hospital de guerra escribió varios borradores, pero ninguno le satisfacía completamente. Confiesa que la novela es un reflejo de su propia vida y que no alteró ningún nombre, incluyendo el suyo. Había decidido contar absolutamente toda la verdad. Consiguió testimonios de los sucesos que no pudo presenciar, las condiciones en la prisión, la evacuación de Dunkerque, de todo, pero no había podido terminar la obra porque no veía utilidad en escribir sus propios sentimientos. Entonces, admite con dolor que nunca visitó a su hermana Cecilia en 1940 para disculparse por el incidente del pasado. La cobardía la detuvo y la escena donde confiesa todo a Robbie y Cecilia y pide perdón fue, en realidad, producto de su imaginación. Explica que tal encuentro era imposible ya que Robbie murió de septicemia en las dunas de Bray durante el último día de la evacuación, cuando se quedó dormido. Mientras que Cecilia perdió la vida meses después, el 15 de octubre de 1940, víctima de un bombeo. Aquí la interpretación sobre la influencia de los sesgos de clases hacen evidentes. Si la visita de Briony a Cecilia y a Robbie fue escrita por Briony, entonces quiere decir que ese diálogo proviene de sus pensamientos y refleja su interpretación actual de los eventos pasados. En este sentido, la manera en que describe a Robbie en esta versión, presentándolo como un sirviente en quien la familia Thales no podía confiar, sugiere que Briony con el tiempo ha llegado a la realización de que los prejuicios de ella y su familia influyeron en sus perspectivas y acciones. Continúa diciendo que su hermana y Robbie nunca tuvieron la oportunidad de disfrutar del tiempo juntos que tanto deseaban y merecían, un tiempo que Briony les negó. Y por esta razón decidió escribir un final alternativo en su libro. Un final feliz donde Robbie y Cecilia viven el amor que en la vida real les fue arrebatado. Así es, todo lo que vimos después de que Robbie fue encarcelado no fue más que una historia de Briony. Briony espera que este acto no sea visto como una evasión, sino como una muestra de cariño y un intento de otorgarles en la ficción la felicidad que en la realidad les fue negada. Si repasamos las tres facetas de la vida de Briony cuando era niña, cuando era un poco más grande y cuando ya era anciana, es curioso que nunca haya cambiado de peinado durante toda su vida. Esto puede interpretarse como un símbolo de su incapacidad para superar su pasado. Consumida por la culpa y el remordimiento, Briony parece incapaz de avanzar y evolucionar más allá de la niña que fue en el momento de su error irreparable. Es como si en su mente ella todavía fuera la niña que cometió ese error y a pesar de que envejece, mantiene una conexión con su pasado, posiblemente como una forma de castigo autoimpuesto o como un recordatorio perpetuo de su necesidad de expiación. Finalmente, la historia nos brinda un vistazo de lo que podría haber sido. Cecilia y Robbie, reunidos después de la guerra, caminan tomados de la mano a lo largo de la orilla del mar, jugueteando con las olas, hasta llegar a la acogedora casa de playa con ventanas azules. La escena en la que Briony observa el arresto de Robbie es profundamente simbólica. Si recordamos, ella observa a través de un vitral con la figura de la Virgen María a una madre desesperada golpeando el coche de la policía, gritando mentirosos, mentirosos. Este momento establece un paralelismo entre María, una madre humilde cuyo hijo fue falsamente acusado, maltratado y finalmente asesinado por los pecados de otros, y la madre de Robbie, que ve a su hijo injustamente arrancado de su amparo, condenado y luego perdiendo su vida por errores y mentiras ajenas. Es una escena poderosa que sintetiza la esencia de toda la historia en unos pocos segundos de película, capturando el dolor de la injusticia y el peso de la culpa. Finalmente, quiero cerrar con un tema central, el de la perspectiva. Inicialmente, este tema se manifiesta en el contraste entre la visión de Briony y la realidad objetiva. Briony, aún inmadura y con un conocimiento limitado de la sexualidad influenciada por los prejuicios de su entorno, interpreta los hechos de una manera significativamente distinta a como realmente ocurrieron. Conforme la historia avanza, Briony madura y comienza a revaluar sus perspectivas iniciales. Ella reconoce sus errores pasados y cambia radicalmente su visión sobre los sucesos, dedicando el resto de su vida a tratar de expiar su culpa. Sin embargo, hacia el final de la película se revela que lo que vimos después del encarcelamiento de Robbie fue en realidad una creación de Briony, intentando compensar su error de juventud. Y esta revelación nos desafía a nosotros como espectadores, nos desafía a descartar nuestra percepción anterior y a revaluar toda la historia bajo una nueva perspectiva, tomando en cuenta las limitaciones y los sesgos de Briony como narradora. De esta forma, la película nos invita a reflexionar cómo nuestras identidades, entornos y experiencias personales moldean nuestra interpretación de los hechos. Resalta la inexactitud de depender exclusivamente de una perspectiva para entender un conflicto, señalando cómo nuestros prejuicios y sesgos personales pueden distorsionar nuestra visión. Esto puede impulsarnos a valorar la importancia de considerar múltiples perspectivas en la vida real. Al igual que en cualquier historia, la vida se compone de múltiples lados y perspectivas y comprender y respetar estas diferencias es fundamental para desarrollar una visión más completa y empática del mundo, lo cual me parece que es sumamente necesario ya que, tal como lo demuestra la película, nuestras perspectivas generan narrativas y estas narrativas tienen un poder inmenso. Pueden destruir o sanar. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!